Saludos mi gente, este es Joshua de nuevo con el ASBAT para la parte 2 de razonamiento aritmético. Con la pregunta 18, la pregunta dice así, Sue pasó un tercio de su vida en Kansas. Si Sue tiene 39 años, ¿cuántos años vivió en Kansas? Ok. El propósito de esta pregunta es confundirte. ¿Por qué? Porque esta es la pregunta 18. Usualmente cuando tú subes de pregunta, sube el nivel de dificultad. Esta pregunta es para hacerte pensar que es más difícil de lo que es, pero realmente es simplemente dividir 3 a 39. So, dividir 3, dividido entre 39, 1, 0, 9, 3. 13 es la respuesta que viene siendo la C. Sí, así de simple fue. No se preocupen, esto está correctamente bien, pero como les dije, estas son preguntas para confundir. Si les gustó, por favor suscriban, dale like, compártelo con sus amigos, comenten, por favor. Y siempre recuerden visitarnos a www.motivado.com donde van a tener el privilegio o la oportunidad de tener tutorías conmigo personalmente, sí, conmigo por línea o en personas si vives en Las Vegas. Gracias.